¿Estás pensando comprar el depa de tus sueños? Perfecto, porque del 7 al 10 de septiembre vuelve la feria inmobiliaria más grande del Perú a tu lugar favorito, el Esplanado Alguín del Jockey Plaza. Regresamos con las ofertas que buscas. Y por supuesto, todas las inmobiliarias que solo el Nexo Inmobiliario puede reunir en un solo lugar. Feria Nexo Inmobiliario, del 7 al 10 de septiembre, en el Esplanado Alguín del Jockey Plaza. Te esperamos.